Buenos días a todos. En este vídeo os vamos a decir todo lo que hemos hecho en el Instituto de Cantabreja. Hace dos años el Ayuntamiento taló un montón de árboles y no lo han vuelto a replantar siendo zona del Ayuntamiento. Nosotros mismos no somos conscientes de las necesidades nutricionales, porque como podemos observar todos los días al recreo traemos galletas, bollería y zumos envasados. Y por supuesto no traemos almuerzo saludable como la fruta. Lo que podemos hacer trayendo fruta es prevenir los problemas de obesidad. Los problemas que teníamos es que en el recreo no había papeleras fijas y nosotros los alumnos tirábamos la basura al suelo porque como es la zona del Ayuntamiento pensábamos que ellos lo tenían que recoger. Desde hace dos años los profesores trajeron por todo el instituto contenedores para que recicláramos. Y como la mayoría de los alumnos al recreo traemos envasos no reutilizables, lo han puesto para que reciclamos. En el comedor, que es el comedor escolar, se genera todos los días un montón de residuos, que podríamos poner una caja de compostaje para compostarlos. En el comité de sostenibilidad la forman tres profesores que han escogido a los delegados y subdelegados de cada curso. Este comité también ha tenido unas cuantas reuniones durante el curso. Lo primero que planteamos fue que cada dos alumnos recogieran las basuras durante una semana durante el curso. La cosa que hemos realizado ha sido unas batidas de limpieza gran, que todos los cursos hemos realizado. Hacíamos grupos y teníamos que clasificar la basura de nuestro recreo. Todas las semanas se hace un control general de basura, es decir, que van clase por clase, recolectan toda la basura de toda la semana y la pesan para ver si hay mejoras de reciclaje o no. Hemos realizado una dinámica de residuos con todos los envases y basura que se generan durante el patio. Hay reutilización en materias como la educación física y en otras que se han usado productos ya usados y se han vuelto a darle una nueva vida. También nos han repartido unos carnets que cada día nos van ticando si traemos almuerzo saludable o no. Y si traemos para llevar el almuerzo un material reutilizable. En la natura de atención educativa hemos visto unos cortos de la contaminación, que lo que nos interesa con eso es concienciar al alumnado. El alumnado de cuarto de la ESO de Economía realizó un mercadillo solidario donde se podían comprar cosas de segunda mano, es decir, que a los objetos se les pueda dar otra vida. En el mercadillo, los alumnos de tercero de la ESO en atención educativa realizamos una reflexión sobre el mercadillo. Todo lo que nos había parecido bien y mal y dar propuestas de mejora. En el cuarto de la ESO, en la asignatura de TIC, ha participado en un concurso de consumo responsable. En el Ayuntamiento Talo, los Cipreses, vamos a plantar plantas abramáticas. Bueno, con este vídeo lo que queremos hacer es concienciar a las personas como hemos hecho con los alumnos de todo el instituto. Aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya servido de ayuda.